Música Cuando Führer le dice la verdad en fronte de Alex y Marty Alex, Marty, tengo que decirles algo y no se vayan a enojarse conmigo ¿Qué pasó Führer? ¿Qué hiciste esta vez? Pues, verás, embaracé a Sammy Gutiérrez ¿Qué hiciste? Embarazaste a Sammy, mamaste Furia Te vamos a dar una palice, maldito perdón tu nano Ah, con que de eso se trataba lo que estaba escuchando Furia, embarazaste a Sammy Gutiérrez Ahora sí, te voy a romper la cara, maldito enano pelotudo Sí, quiero romperle su madre a este Furia Embarazó Sammy Gutiérrez No se vayan Y es un pelotudo que siempre viola a cada mujer Ustedes cabrones No se metan en esto Así que váyanse a la verga, pendejos Y tu Furia embarazaste a mi novia Eres un maldito degenerado ya la última vez y golpeaste sin piedad Ahora te voy a golpear, maldito pelotudo No, Yasmina, déjame explicarte, por favor No, no No, 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 no